Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Jiruka Venom A ver que tal esta sugerencia Tranquilamente el Offering de Death Note Uh, eso es 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Los cables atmosféricos son una locura. ¡Qué tremendo esta canción, eh! ¡Gracias por ver el video! ¡Wow! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!